Bien, pues aquí continuamos en el Teatro República, en esta alfombra roja de la entrega de reconocimiento Cigal Ardones, Premio Inmortal Internacional y tengo el alto honor, junto con mi compañera y colega Orte Ávila, de presentar a Fernando Flores, mejor conocido como El Gato y que tiene ya 35 años de trayectoria exitosa. Bienvenido Fernando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, contento de estar aquí en esos premios y bueno, con toda la actitud para seguir no nomás con esos 35, sino con otros 50 más. Así es, fíjate Orte que tuve el honor de coincidir con él en otro evento donde estaban realizando precisamente una conmemoración, un festejo. Háblanos de qué se trató Fernando, por favor. Sí, ese fue los 25 años del trío del Ángel que yo comando, fue un evento maravilloso porque estuvieron los mejores cuatro tríos que hay en toda la República, vinieron de Mérida, de Chiapas, de San Andrés Tuscla y bueno, estuvo maravilloso ese evento que tuvimos la oportunidad que estuviera haciendo. Sí, sí, fue un gran evento. Sí, sí, muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, es que es una gran trayectoria y por supuesto el enamorar a todas las personas, aquellas canciones, tanto tiempo de verdad. Y me imagino, no sé si me equivoques, que fue algún evento de Lili Ferniza. No, no fue diferente el evento. Pero por eso le mandamos un saludo a Lili. Sí, por supuesto, de Lili Ferniza. Y bueno, lo importante es eso, que siga la música y que hoy se inmortaliza precisamente el nombre de Fernando porque así lo merece. Mira, la música romántica no tiene que morir, de hecho no va a morir. Claro. Porque es música bien hecha. Desde 1948 cuando el legado que nos han dejado los Panchos para todo el mundo, los tríos son conocidos internacionalmente, en todo el mundo. Hay dos partes que se dividen, que es el mariachi, que es conocido en todo el mundo, pero el trío es conocido también en Japón, en China, en Rusia, en Australia. Donde quiera que tú vas ahí, te piden canciones como Consuelito Velázquez, Bésame Mucho, que es una canción que está grabada en más de 20 idiomas. Sí, es un ícono universal ya esa canción y por supuesto que ha traspasado las fronteras. Y cómo no recordar esa gran época dorada con los grandes tríos desde los años 40, 50, 60. Exacto. Ese es el legado que nos han dejado y nosotros con una responsabilidad enorme lo seguimos llevando pues con mucho orgullo y con todo el profesionalismo que se puede, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar y conocer y tener a mis amigos como lo es Don Marco Antonio Muñiz, como lo es Chamín Correa, Saulo Sedano, Alberto Castro, mucha gente con la que yo he trabajado y que me han impulsado para seguir adelante con este, con mi proyecto de música romántica. Muy bien, pues muchas felicidades por el galardón que vas a recibir a continuación y que sigan los éxitos para ti. Hombre, muchísimas gracias por la entrevista y es un placer poderles atender y que me tienen como... Marco Trado, muchísimas gracias por dejar ese gran romanticismo en todos nosotros. Y recuerden que los músicos, los que nos dedicamos a la música y los cantantes, tocamos las fibras más íntimas de las personas. Es correcto. Muchísimas gracias. Tus redes sociales, por último, por favor. Me encuentran en Facebook como Fernando Flores El Gato, en YouTube igual, como Fernando Flores El Gato y pueden ver todos mis videos. Tengo también clases que he dado ahí en YouTube, sin ningún costo, así que no hay problema. De acuerdo. Pues bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.